Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos, coño, que vamos a estar de clase Volvemos con Bulli en un nuevo episodio en la parte número... Lo he mirado, lo he mirado en la parte número... ¿La 8? Creo que es la 8, ahora no me acuerdo Lo he mirado de verdad y no me acuerdo qué parte es Hoy vamos a seguir con la historia, igual que el otro día Mira cómo salto, wey, wey Recordad que llegamos al capítulo número 3, ya estamos en el capítulo número 3 Vamos a hacer una clase y vamos a seguir con la historia A ver qué nos ofrece el día de hoy Así que nada, vamos a clase, a ver cómo ofreces clase Arte 2 Aquí estamos de nuevo, sacad vuestro blog de dibujo O sea, muy divertido el arte A ti hay con las piernas abiertas como si fuera un maromo ¡Ah! ¡Uuuh, la broma! Hoy hay una mano No sé qué es ¡Para alizar! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, 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 óle, ole, ole Y vamos por aquí Cuadrado Y ahora vamos por aquí Cuadrado pequeñito Un más, una mano, quiero esa mano Ven aquí mano Acelerón ¿Cómo corro ahora, no? ¡No! Hijo de puta Venga, vamos Vamos Ahí está, no hago la cruz, mierda, mierda Me quedo sin, me quedo sin No puedo fallar, no No me sigas, no me sigas No puedo fallar No puedo Fallar No me sigas Tijeras, no me sigas Mano, mano 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 Vale, uff Me ha gustado, eh Me ha gustado Ya hemos conseguido la segunda clase Hostia, que mal lo he pasado Aprobado Clase número 2 Pues una chica y tendrás un 50% más de salud Me mola mucho Bueno, sigamos con las misiones A ver Cocinera enamorada Pues vamos a hacer la misión de la cocinera, ¿no? Tenemos que ir abajo Enamorada Tracción pollón Polas de nieve Mata hierba Ah, la mata hierba la tengo pendiente Que me pilló la poli Vamos a hacer cocinera enamorada Oh, ¿tenemos? Vale, más o menos para calcular Por favor Como yo? Por favor Por favor No lo espero Perfume de la señorita Phillips Atrasa de procesores Sabes dónde está, ¿verdad? No, pero bueno Unos bombones Ya los tengo Y unas a los antes no los tengo Joder ¿Vas a matarlo o qué, tío? Que van a echar hasta las moscas, por cierto Es un dibujo, un dibujo dando vueltas Es un sprite, las moscas Es un sprite dando vueltas De bombones, consigue las otras cosas de Enna Vale Vale, vale Esto es rápido Las misiones ya no son tan cortas como antes, ¿eh? Ya son un poquito más largas Pero bueno, son buenas Porque eran demasiado cortas antes Vale, primero vamos a por Uy, no ha parado Quita Vamos directamente a por Baja un poco el sonido Como si volví muy poco Ahí ¿Dónde tengo que ir? A la derecha Se nos ha abierto, ¿veis? Se nos ha abierto la nueva zona Por lo tanto Yo creo que hay cinco episodios en este juego Y vamos por el tercero Por lo que queda Este y dos más Creo O sea que nos dará para unos diez partes más Creo que unos veinte partes va a dar el juego Bueno, está bien No está mal Vamos a ver Una rápidamente Mi trabajo es realmente Muy bien Y no está bien Puesta llevar el monopatín No está bien No está bien Como mi padre siempre ha dicho No me ha preocupado No está bien Casi antes de la basura No está bien 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 ¿Dónde están? No está bien ¿Aquí me puedo seguir? ¿Aquí puedo? ¿Aquí puedo? Tampoco están por aquí, no sé. Se mira aquí arriba, a lo mejor están aquí. Curioso, no los veo. Tendrían que verse, ¿no? Aún están por aquí arriba. A ver ahí, ahí son huevos aquellos. Un poco más, a ver. Uy, empieza la clase, la una, eh. No quiero hacerlo, porque se me corta la misión. ¿Aquí puedo ser tenured if it has been for a Harry since the airport? No quiero hacerlo, ¿no? Bueno, búscate, como siempre mi padre dice. Pues nada. ¿Aquí puedo ser tenured if it has been for a Harry since the airport? ¿Qué pasa si hay aquí arriba? Si, no, no, no hay aquí arriba. Bueno, no voy a seguir aquí arriba, Rocky. No puedo seguir aquí, ¿no? ¿Aquí puedo ser tenured if it has been for a Harry since the airport? ¿No? No, ya, en serio, no hay nada. No queda nada por mirar de aquí. ¿Aquí hay algo? Hay algo Vale, la segunda Carta Ah, ya lo tengo, claro ¿Por qué llevo tanto rato? ¡Eres imbécil! Yo voy a usarla buscando y ya los tengo Quiero que las botes sin recetas, el imbécil Vale, estoy tonto, dejadme tío Estoy tonto, estoy tonto Oye, estoy tonto Vamos a clase Vamos a hacer, es que tenemos clase a las 3 Eso no, creo que ya ha empezado la clase Voy a ir rápidamente No quiero hacer la clase porque se me corta la misión Si se me corta la misión, pues vaya gracia Si hace la misión, después se voy a clase, a las 3 Creo que la clase, o a la 1, no sé Si no me da tiempo, no me voy a morir Sí, estamos en clase ahora Vale, voy a hacer rápidamente la parte que me falta Creo que tengo que ir a la sala de profesores Oh no, queda Nada para que me suelte por absentismo Mierda Hola de profesores Estar aquí abajo Ahora cuidado porque tenemos absentismo No quieren que nos vean Puff Es imposible Bueno, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Venme Vale No, vamos a hacer eso Nos vamos a abrir Me da tiempo a hacerlo todo Hey Edna, tengo tu cosas Hey Edna, tu vieja vieja, tengo tu cosas Fantástico, si fuera 50 años más viejo, te daría a ti mismo Gracias ¿Dónde está el perfume? Justo aquí Gracias, necesitaba eso, me quedo tan nervioso antes de un date Bueno, buena suerte Edna Hey chico, espere Tal vez no me hagas un favor ¿Un otro? Sí ¿Qué está dentro de mí? No quiero espirar tu comida ¿Quieres espirar, Mr. Hattricks, si digo sí? Y ya está ¡Vamos a ir a un buen día con el Dr. Wong! Entonces, entonces. ¡Muy bien! ¡Sí! Bueno, ¿sabes lo que tus niños son? ¡Ves a un maravilloso maravilloso en un día! ¡Y vas a hacer cualquier cosa para arruinarlo! ¡Tienes un punto! Entonces, escucha. Necesito que los mucosos acerquen. Vamos, que tengo que hacer como le dice al chico aquel. Que lo cubrí desde arriba, ¿no? ¡Ah! ¡Estoy contado! ¡Madre mía! ¡Ah! Pero bueno, después, ¿no? Vale, perfecto. Voy a clase, entonces. Ya hablaré después. No, no me voy a prisa. No, no me voy a prisa. Vale, voy a clase. Como esta, tiene pinta de ser un coñazo. Ya hablaré. No me voy a prisa. ¡Oh, lo veo! ¡Estás demasiado inteligente para la clase! ¡Vamos! Me gusta, Jimmy. Pero no me voy a cerrar. ¡No puedes correr! Todo lo mismo. Me voces Savior. Me va a correr esta misión. Muy bien, otra oportunidad te voyopher. ¿Estoy robando ? Lo verdad era нормal. Vale. ¿A tiempo? Sí, no. Ah, tengo que cambiarme, sí. Vale, eh, gimnasia 2. A ver, panda, ¿de usar los rastreros? ¿Y vamos a jugar al balón prisionero? ¡Ay, sí, qué guay! ¿Qué hay que hacer? Vale, ¿cómo me muevo? ¿Quién pensaba que íbamos a ganar? ¡Vamos a jugar al balón prisionero! ¿Quién pensaba que íbamos al balón prisionero? ¿Sabes? ¡Estoy mejor que tú! ¡Estás fuera de la clase y fuera de la clase! ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que eres uno de nosotros? ¿Estás intentando? ¡Me! ¡Está tranquilo, mi madre! ¡Saltar, saltar, pasar! ¡Atrapar, esquivar, cambiar! ¡Voy a enseñarte quién es el mejor! ¡Yo! ¡Si es que los miembros de 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 los miembros! ¡Sup! ¿Pero qué si tú ganas? ¡Nos están todos malos! ¡Quita! ¡Lanzar, saltar, pasar! ¡Salto con la B! ¡Vale, ahorra bien! ¡Tres, chicos, no tienen ni то, ni nada que te hacer conmigo! ¡Hay nada para sancionar! ¡Oh, no! ¡Los miembros de los miembros de los miembros de los miembros de los miembros! ¡No me mismo necesito jugar a jugar al balón! ¡Quién tengo que hacer algo como hacer! ya está perfecto que me dais para la precisión desbloqueada bien 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 esto vale la pena joder mucho la pena que ahora tengo un perro como ahora puedo disparar más cómodamente no supongo si vale perfecto perfecto vamos vamos así con las misiones no a ver tengo vuelas de nieve donde se está una dentro está para cenar bolas de nieve o matayer veces por la atención vale el de bolas de nieve es el de la otra punta así como vamos a ir a la ciudad el de bolas de nieve otra cosa de la cocinera que salir de la cocinera es ahí el de bolas de nieve es allí son lejos todos bueno vamos a ir haciendo la mitad del vídeo vamos a hacer 15 minutitos vamos a aprovechar nos vamos a probar la nueva mejora de precisión ya que estábamos si arriba no antes se mata hierba no que vamos a hacer mata hierba ahora ya encima ya sé que pasa tranquilo es que la cabeza mucho y yo no sé por qué se trae disfrazado en harrington house disfrazado o sea que y ya puedo entrar hasta allí me me dice el tío que me enseñe más llaves por cierto está chucho no y está chucho pata en la boca a todos los pijos de mierda defiéndete solo no son tan fáciles la verdad ya me esquivan pues lo siento me apunta Jimmy ahora pero te voy a matar así no hay que matar a tu colega ya ha sido demasiado bueno estoy arriba voy aquí como si no pasara nada está guapo que tal soy un nuevo pijo estamos por aquí soy bueno soy bueno no va a pasar nada no voy a hacer nada si no me hacía nada unos pijos de mierda estos ahora que esto vuelve a subir por aquí sentamos aquí vale y ahora estoy en planta con el veneno está el veneno al lado de la planta ¿sabéis? ¿sabéis? muere esto es falso una planta no puede sufrir tanto con un poco de veneno no se mueve tanto esté bien ahí por todos lados sobreviva vale y ahora correr no supongo el negrote es un problema ahora tengo muy poca vida salte el carrito en caos hasta luego pringos lo que pasa ¿cómo salgo llora de aquí? oh manda un huevazo no voy a poder con ellos ¿se No, si, este es el de él. Vale. Ahora que? Como salgo de arriba ahora? Si es la mosca. Si es la mosca. Ah, coño, rompiendo el cristal. Toma ahí. Yo voy con el veneno. Yo me lo llevo. No saco nada de esto. Corre. Jimmy, corre. Deja al veneno y corre. Vale, por ejemplo, por aquí no puedo pasar. Por aquí? Tampoco puedo pasar. Vamos a hacer algo de aquí ahora. Por aquí. Tampoco mandado, no? Uy, que sabe luchar. Se me gana ahora, eh. Vale. Vale, ya el otro. Vale, venga, va. Espérale, espérale. Jimmy. Vamos, Jimmy. Último bloqueo para ver si la mosca. Ah, se ha abierto la puerta ahora. Vale, vale. Si, no? Mira, le he abierto la puerta. Si. Opa. Opa. Muere. Vale. Vamos. Vale. Muy bien, misión completada, no? Si, perfecto. 30 dólares. Bueno, bueno, 30 dólares son. Ya son complicadas. Voy a ir a hablar con el tío que me enseña las llaves, porque ya son complicadas las misiones. Ya no son tan fáciles como antes. Opa. A ver, voy a dormir primero. Y después voy a hablar con el tío de las llaves, porque ya no es tan fácil, eh. Ya me cuesta bastante pegarme con algunos, así que mejor voy a dormir y, tranquilamente, aprendo nuevas llaves. Iré a hacer una nueva misión y quiero algo manejar, porque ya han pasado 20 minutos. Lo que tardo en ir a dormir y aprender las nuevas llaves son unos 3 o 4 minutitos. Y lo dejamos. Vamos. A ver que tal. Estamos aquí. Vamos a dormir. Si, haré una clase también. Ya estoy. Ya que me enseñen la nueva llave y hago una clase y ya ya pues grabo y lo dejamos por aquí. Es navidad. Es una misión especial, ¿no? Voy a hacerla. Yo iré a aprender. Si, porque me obligan a hacer esa. Yo puedo hacer esa. Voy a hacerla. Si, claro que lo dejamos. Porque me obligan a hacerla. A ver. Un regalo. ¿Qué será? Un regalo. Oh, ahí estás, Jimmy. Lo haré rápido. Tu madre ha enviado un presentador de Navidad. Solo 3. Sé que eres muy feliz. Tu madre es tan feliz. Tu madre es tan buena. Tu madre es tan buena. Tú puedes ir ahora. Cuando él mira en mi arco, tengo un pedazo más fuerte en la escuela. ¡Esta escuela! ¡Esta escuela! ¡Hey Jimmy! ¿Pero te puedo ayudar? No, no, no. Me da. Compeca algo que se mueva. Tu madre es tan baña. Voy a enseñar unas cuantas llaves porque, madre mía. ¡Que vergüenza! No me ha regalado un arma, algo guay… Mierda, no está realmente vendiendo. Me parece que un forma de reheno. ¡Buenos días, mi hermano! ¡Buenos días, amigo! ¡Tengo que ir, chile! ¿Aquí no puedo? ¡Nos vemos tarde! No me deja, ¿no? ¡Qué raro! Corre, quería hacer tiempo, pero... No sé qué hacer para hacer tiempo ahora. La verdad, que 20 minutos me queda corto, la verdad. Estamos en 22 o 23 minutos, me parece. Pero no quiero empezar una misión porque si no se me va a alargar mucho. Yo no quiero hacer los capítulos muy largos porque son muy aburridos. Entonces, voy a hacer una clase. Ya van media hora para que empiece la clase. Vamos a liarlo un poco por aquí. ¡Hasta luego! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Corre, Jimmy! ¡Hasta luego! ¡Tienes un genio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la clase! ¡Vamos a la clase! ¡Vamos a la clase! ¿Era salvaje! ¡Ah, no es Navidad! No hay clase. Vale, pues nada, voy a guardar y lo dejamos aquí. Claro, claro, bueno... Pues nada, lo dejamos aquí. Ya van a trabajar, tranquilamente. Me están así buscando aún, pero ya no Ahora ya. Ya no me buscan, ya no. Bienes, buddy. Bueno, lo dejamos por aquí Vale chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy A lo mejor ha sido un poquito más corto Pero vamos a liarla más, ya que estamos Lo dejamos por aquí chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy El bullying nuevo de hoy Así que bueno, estamos en Navidad En el próximo seguiremos con las misiones Y poquito más Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo